Música Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer los 5 terminales de la bestia de Pamedo que lo tenemos aquí en el mapa, como veis y simplemente si estáis en este vídeo es porque lo necesitáis así que lo primero que vamos a hacer, como siempre, mirar un poco hacia la parte trasera que siempre suele haber un cofre, efectivamente, ahí lo tenemos metemos un flechazo en el ojo y a ver que es lo que tiene este primer cofre, ¿eh? normalmente suelen ser piedras, los que están aquí fuera pero bueno, nunca está de más cogerlos, que además, ¿eh? todo eso luego se vende con unas rupias súper buenas que por cierto, próximamente os voy a explicar cómo hacer, o sea, no ganar rupias como con la comida eso es broma, o sea, en 20 minutos en lo que ha durado un episodio de El Último Hombre en la Tierra he sacado 10.000 rupias y lo podemos repetir las veces que queramos así que tengo pendiente el vídeo, ya sé dónde es y demás y ya os lo mostraré y vais a alucinar, ¿eh? la verdad es que vais a alucinar gracias a un suscriptor que me lo puso en los comentarios que me dijo, oye, ¿y por qué no te miras esto? que para hacer rupias va mucho mejor y, pua, ha dado en el clavo, ¿eh? así que nada, estamos dentro de la bestia lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es desbloquear el mapa y ver un poco lo que es la zona, ¿no? a ver qué es lo que nos vamos a encontrar aunque bueno, sin el mapa la verdad es que ahora podemos ver bastante poco uy, 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 me caigo, me caigo bueno, aprovecharemos para mirar la parte esta de abajo a ver qué hay por aquí ahí veo un cofre la espada maestra ha recuperado su poré grande la espada maestra, ¿eh? si no la tenéis, o sea es la clave para matar a toda la porquería de Ganon y a las bestias de Ganon, ¿eh? ya visteis en el último vídeo, ¿eh? en dos minutos, bestia muerta así que venga, rompemos el ojo y cogemos el cofre ¿qué tendrá este cofre? vamos allá abrimos patadita épica, como siempre eje ancestral no está nada mal no está nada mal y ahora, pues, para arriba, ¿no? y a intentar desbloquear el mapa del pájaro a ver más o menos por dónde están situados los terminales vamos allá nos elevamos y me imagino que será simplemente por aquí uy, que me caigo ojo con el raíl, ¿eh? que hace entorpecer y simplemente subimos venga, abrimos cofre núcleo ancestral muy bien estos la verdad es que son bastante escasos y me imagino que los vamos a tener que necesitar, ¿eh? así que simplemente ahora sería tirarnos con la parabela uy, de nuevo, ojo con el raíl y matar a este en un momento algo rapidito la espada de rayos se ha roto la verdad es que tenía ya bastante trajeín la espada de rayo también tengo pendiente dónde podéis farnear pero en cantidades industriales las armas ancestrales, ¿eh? si no lo sabéis la verdad es que las sacáis todas tanto de rayo como de hielo como de fuego en el mismo sitio y sin moveros de la misma zona así que también lo tengo pendiente venga, sin más dilación vamos a ir a por el primer terminal ya tenemos el mapa desbloqueado y lo primero que haré es ir hacia esa sala de allí esto imagino que será un minijuego a ver si lo puedo mover con el imán las piezas solo puedo mover las centrales pero para adelante y para atrás así que tampoco no es que sea muy necesario y creo que será más fácil ¿no? de la misma forma que antes coger la corriente impulsarnos y cruzar para el otro lado así que cogemos la corriente importante llevo ya un par de intentos que ya estéis encarados cuando cogeis la corriente porque si no no vais a poder girar en el aire y no os vais a poder subir por aquí lo digo para que evitéis tropiezos ¿no? en ese punto y la verdad es que es una tontería venga vamos a romper el ojo podemos acceder a este lateral que de momento lo voy a dejar y me voy a ir al otro que me imagino que el camino será por ahí ¿no? ya que no hay porquería ni hay nada voy a ir para allá venga imagino que llego salto perfecto y aquí tendríamos ventiladores estos ventiladores los tenemos en un santuario aprovecho para decir que no voy a subir más santuarios a no ser que sean necesarios o que contengan algo básico e importante y eso así que esto lo encontramos en un en un santuario y lo que tenemos que hacer es que todas estén en funcionamiento para activarlo ¿no? así que ahora se ha quitado una puerta y para quitar esta me imagino que tendré que mover esto parece una pieza metálica voy a probar con el imán perfecto lo podemos mover y simplemente si yo lo muevo hasta la corriente la puerta se tiene que abrir genial madre mía de lo que sirve hacer santuarios porque si no aquí me hubiera vuelto loco me hubiera vuelto literalmente loco venga vamos a paralizar esto paralizador le damos un par de golpes no llego con la espada no llego a ver salto y golpe salto y golpe link vamos otro otro uff me hay que haberle dado con el mandoble ¿no le doy? a ver a ver a ver a ver ostras más cerca no se puede quedar tío o sea eso es una troleada venga cambio de arma va a ser más fácil con cualquier mandoble el mandoble de Zora mismo mismo proceso paralizamos ahora sí golpeamos ahora le voy a dar vamos hasta que reviente la máquina venga lo pulsará y puerta abierta primer terminal facilito la verdad que el hacer santuario es más salvado en esta sala cien por cien venga examinamos y desbloqueamos el primero lo sé la cosa no pinta mal no pinta mal porque los voy a resolver vamos como los otros como los otros tres venga vamos a por el siguiente segundo por aquí hay uno lo que veo que está justo en la punta del ala y hay una puerta por la que he podido ver antes por aquí por allí tenemos una puerta esa puerta no veo manera de abrirla así que me voy a ir hacia el otro lado que hay tres terminales y no sé a ver si alguno de los tres pues lo puedo resolver así de manera rápida y me abre un poco los ojos para resolver el resto así que de nuevo agarramos la corriente venga link vamos tú puedes ahí estamos y nos impulsamos para adelante venga escalamos este trocito saltito otro por aquí y simplemente imagino que es dejarnos caer hacia ese lado muy bien de momento ya sabemos movernos entre las alas venga lo primero romper el ojo roto y terminal desbloqueado lo que no sé muy bien cómo subir hasta ahí arriba segundito voy a matar a estos si me pongo a hablar y demás no los engancho y encima me meten una tunda y me dejáis en los comentarios es que eres manco es que me pongo a hablar y estoy más pendiente de lo que digo que que de la pantalla ahí veo una lámpara una lámpara que hará algo una puerta un cofre arriba y aquí una lanzadera de bombas primero de todo a ver que hace la lámpara abre la compuerta del fondo entra la corriente y con esto simplemente cerramos la compuerta voy a probar de poner una bomba porque ese muro de ahí se tiene que romper de alguna manera venga soltamos la impulsamos y a ver hasta donde llega se queda muy corto esto esto no llega no llega y si yo activo el aire formará un remolino y la empujará no, eso no empuja no empuja la mierda oh pues ya está detonando mira la distancia la verdad es que pensaba que era mucho mucho mayor he reto el muro no sé muy bien para qué sirve porque yo quería ir a este terminal pero gracias a la lámpara nos abre la compuerta y ahora sí que me imagino que simplemente saltando desde aquí con la parabela y deslizándonos un poco entraremos dentro del terminal correcto bien, bien, bien segundo terminal completado algo facilito o sea si vais a este directamente le dais a la lámpara y venís aquí no tenéis que hacerlo de la bomba no sé para qué servirá supongo que para más adelante y ya tenemos dos terminales vamos a por el a por el tercero a ver cómo cómo lleva hasta ahí a ver me imagino que el siguiente está aquí porque me marca por aquí ahí al fondo veo una puerta o un muro de piedra lo que no creo que con la bomba pueda llegar es decir ya puedo usar tu poder muchas gracias no sé cómo hacer llegar a la bola al otro lado claro si yo muevo la máquina que todavía no la he movido no he necesitado moverla pero si yo la muevo claro 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 tramo un tío si es que a veces a veces pareces melón a ver ahora sí y detonamos ahora sí tiene lógica una bola de metal una bola de metal que con el imán primero voy a poner esto en posición recta que no quiero liadas ahora sí ahora me imagino que será ir moviendo la máquina pero hay manera de que yo con el imán la pueda coger y dirigirla yo para donde quiera a ver activamos imán no llega no, no llega no llega pero sí puedo girar la máquina girar el pájaro vaya a ver este no me deja este este no hace nada tampoco es el de arriba ahí estamos ahora sí me deja a veces se queda pillado no sé no sé por qué sale si entras en el mapa y luego sí que te deja mover no sé no sé muy bien por qué venga tengo la bola aquí ahora sí agarramos y la pondré para el otro lado porque ahí hay un pulsador y me imagino que ahora si yo la sitúo justo aquí en el en su posición al girar la máquina esta mismo el peso de la bola pues impulsará el botón que tenemos en el fondo ¿no? de momento creo que es esa la lógica voy a poner el pájaro recto venga por aquí un movimiento y ahora pues lo volvería a mover y lo inclinaría para abajo ¿no? para darle un poquito de velocidad no, 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 no ya va, ya va ya va ya va ya va ya va olé olé puerta abierta y eso nos abre al tercer terminal bueno, bueno, bueno qué grande qué grande no está siendo muy complicado este la verdad es que es más así de ingenio que que bueno venga, examinamos terminal lo chequeamos lo completamos piedra sheika verificada y todavía nos faltan dos terminales no te queda nada bueno los otros dos la verdad es que no sé muy bien por dónde se accede a ver estoy mirando un poco el mapa el otro lo tengo justo debajo de mí así que no sé si será por la compuerta esta si yo le doy aquí a la lámpara a ver primero antes de todo ya que tengo así puesta la máquina voy a coger el cofre este uy, desde aquí no voy a llegar pero me imagino que desde aquí sí que podré ¿no? a ver a ver si no me tropiezo eh, pies de plomo madre mía venga, por aquí y desde aquí debería de llegar ¿no? porque hay una inclinación que me deja como caminar en la pared ahí estamos perfecto y cogemos el cofre mandoble de caballero no está nada mal no tengo sitio tengo todo es que no voy a tirar nada lo voy a dejar aquí si algún día lo necesito pues ya sé dónde hay un mandoble pero ahora mismo de armas voy bastante bien servido no lo necesito voy a poner recta la máquina este no con este una posición aceptamos activo la la lámpara y voy a investigar no sé no sé muy bien por dónde es pero por lógica lo tengo debajo de mis pies y la única salida que veo por aquí más o menos es este agujero que seguramente es un aliado es que tampoco veo tampoco veo mucho pero lo tengo debajo es decir si yo muevo la máquina para abajo ahora si yo salto tendría que ver algo creo que voy a probar espera un segundito voy a ponerlo recto y simplemente me voy a lanzar voy a causarme así una muerte rápida y así veo lo que tengo por debajo de mí porque la verdad es que no tengo ni idea venga vamos por aquí vale tengo que entrar ahí dentro tengo que entrar ahí dentro y creo que esa es la manera así que me mato y ya estamos llegando seguramente haré un corte en el camino y demás pero yo creo que sí yo creo que si muevo la máquina a ver ahora estoy en el ala superior si yo esta la bajo no, en realidad lo debería de subir pero no me da la opción no, no lo quiero para el otro lado no, no, no así no porque así bueno, así quizá yo estoy por encima no, porque él está por atrás no, yo creo que la otra posición a ver si me deja ponerlo recto y luego inclinarlo un poquito más ahí no me deja ahora sí ahora para este lado para este lado sí sí, para este lado sí incluso le voy a dar un punto más si me deja perfecto y así creo que ahora más o menos estamos en paralelo incluso él está por abajo así que me vendrá bien para hacer el el giro, eh vamos a probar vamos la lío, la lío, la lío no, sí, sí está ahí, está ahí llego, llego, llego llego ah, ese giro de cámara madre mía qué liada pero llegamos, eh o sea, si no sois tan mancos como yo seguramente aquí no vais a tener ningún problema y no os va a costar nada ya veis que a mí me cuesta estas cosas un botón porque se me gira se me gira la cámara y es una liada con el joystick pero bueno eh, solo nos queda un terminal así que eh, vamos a ver por dónde está y y a chequearlo bueno os ahorro el camino estoy justo en el principio y imagino que el siguiente será por el piso superior porque por aquí no hemos estado justo donde se activa el, el boss por aquí no hemos estado y me marca que el terminal más o menos estaría cerca de por aquí ¿no? más o menos está más adelante pero sería esta zona aproximadamente por la parte de abajo no he visto nada o sea, simplemente la puerta de esa sala cerrada y no hay manera de abrirla así que la única manera será por este lado creo que voy a hacer lo mismo de siempre un suicidio así de investigación venga nos tiramos hasta aquí no sé si podré salir de aquí pero bueno a ver si desde aquí consigo ver algo ahí no veo nada a ver un poquito más atrás no consigo ver el terminal eh ah está ahí debajo está ahí debajo ahí veo como una cúpula y ahí veo otra pasarela justo aquí debajo eh así que me la voy a jugar y me voy a tirar vámonos no te mates no te mates no te mates no te mates tío no te mates bien 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 hasta aquí ahí si veo unos raíles eh bien 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 pues por aquí he estado limpiando y no lo he visto eh de hecho esta es la sala de abajo aquí podría haber venido de buen principio bueno os lo podéis ahorrar eh de hecho mira venís abajo y simplemente salís por aquí y el terminal está ahí enfrente veo un ojo con una cesta así que imagino que el ojo habrá que reventarlo no creo que llegue estoy súper lejos uff un poquito más de aire por arriba que va que va estoy súper lejos eh si me acerco más me imagino que tendré que desactivar el ojo para que la cesta se desbloquee ¿no? me imagino uff sigue estando lejos pero si le doy más aire por arriba a ver ah un pelín más no aquí ya me toca no ahí ya toca el raíl pues nada lo moveré con el mapa simplemente ¿no? girando la máquina y a ver si la cesta viene para mí venga tengo que subirlo un punto quizá no es así ¿eh? pero la flecha desde ahí creo que no llego venga la cesta bien la cesta viene la cesta viene ahí están mis flechas que bien podría haber cogido una que se ha caído y ahora simplemente desde aquí a ver si llegamos al ojo vamos desde ahí creo que sí ¿eh? desde ahí creo que a ver ahí estamos perfecto ojo desbloqueado o limpiada la la mierda de Ganon que ha dejado por aquí y ahora simplemente pues pondríamos el pájaro recto o incluso le tendría que dar uno más ¿no? hacerlo de bajada porque si no si está completamente recto esto no se va a mover ni para atrás nos movemos nos movemos no no nos movemos nos movemos sí 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 ahí estamos ahí estamos bajamos y ya podemos entrar bueno 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 con la caseta de la feria venga a ver si salimos vamos link tú puedes genial y imagino que será por aquí ¿no? esto es camino obvio lo primero que haré es poner un segundo la máquina recta que si no la verdad es que es un poco mareo perfecto ahí tenemos la puerta con la sala y aquí tenemos el quinto terminal wow 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 tenemos los cinco terminales la verdad es que me ha gustado mucho este esta bestia me ha gustado no me ha parecido de las más fáciles pero la verdad es que no está nada mal has activado todos los terminales y ahora solo tienes que que ir a por el boss un gran punto que brilla dirígete hacia él entiendo que ahora tenemos que ir al piso superior y activar ahí la tablilla y enfrentarnos a a esta bestia de ganos ¿no? la bestia del aire y eso lo voy a dejar pues para otro vídeo como ya sabéis ya sabéis como tenéis que hacer los cinco terminales espero haberos ayudado y ya sabéis si es así dadle al like y suscribiros al canal adiós